¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver las razones por las cuales estás cansado todo el rato, estás fatigado y no tienes la energía suficiente para hacer todo lo que tienes que hacer. Estoy cansado, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Así que en este vídeo vamos a ver qué está en vuestras manos cambiar para que os sintáis un poquito mejor, con más energía y no estéis cansados todo el rato. Este vídeo se podría llamar básicamente ¿Por qué te pesa la vida? Así que lo que vamos a hacer es tocar los tres pilares fundamentales en los que si algo cambia, algo falla, os vais a sentir muy cansados, vamos a ver qué dice la evidencia científica respecto a todo esto y vamos a ver también tácticas accionables, sencillas pero que funcionan muy bien para combatir esto y que no estéis tan cansados todo el rato. Vamos a empezar por un básico, el tema del sueño y aquí la evidencia científica es muy clara. Básicamente si no duermes tus horas, si no estás descansado y no tienes un sueño de reparador y bueno, de buena calidad, tu percepción de la fatiga va a ser muchísimo mayor. Y en consecuencia, según los estudios, vas a ver que actividades que de forma normal podrías hacer sin ningún problema se te vuelven muy difíciles. Es decir, un mal sueño o un sueño no adecuado va a subir tu percepción de la fatiga, es decir, vas a ver que estás más cansado, aunque no sepas por qué, pero también va a hacer que veas actividades que de normal son muy sencillas, las veas mucho más difíciles y te va a costar mucho más hacerlas. Así que vamos a repasar aquí tres tácticas que te pueden ayudar a tener un mejor sueño, que están probadas, que funcionan y que si te pones a probarlas vas a ver que vas a mejorar bastante en este apartado. Lo primero de todo que siempre recomiendo y que mejor funciona si no quieres complicarte mucho la vida es tener un horario de sueño al que te tienes que fijar como el pegamento. Tienes que tener establecido siempre una hora en la que te vas a levantar. Eso por lo menos siempre, porque luego la hora de irte a dormir lo va a dictar un poco el cansancio que tengas encima o bien pues tu ritmo de sueño, que al final cuando te estás levantando todos los días muy pronto te vas a acabar yendo muy pronto a la cama. Así que en conclusión, lo mejor aquí es levantarse a la misma hora siempre y tener una especie como de franja en la que te puedas mover hacia adelante o hacia atrás, de media hora por ejemplo. Lo segundo que podemos hacer para tener un mejor sueño, vamos con esto, es qué se hace antes de ir a dormir, qué estamos haciendo mal y qué nos impide conciliar el sueño y tener uno que sea completo y bueno. Muy importante aquí el tema de la cafeína. En primer lugar, si podéis eliminarla, mejor. Pero si sois como yo, que os gusta demasiado el café, que os toméis algún refresco con cafeína de vez en cuando, pues podemos modificar un poco el horario donde tomamos esa cafeína para que no afecte al sueño. De hecho, es muy recomendable que después de comer, pues más o menos a eso de las 4 o 5 de la tarde, cortemos la ingesta de cafeína para que luego no nos afecte a la hora de irnos a la cama. Y la última estrategia que podemos utilizar para dormir bien es manejar bien la luz azul. Así que lo que debemos hacer es eliminar la luz azul antes de irnos a dormir y que no sea lo último que veamos. De hecho, se recomienda un rato bastante largo, entre media hora y una hora sin pantallas antes de dormir. Es muy difícil, todos estamos hablando con alguien, viendo Instagram, estando en redes sociales dando una vuelta antes de meternos en la cama y dormir. Pero creedme que si os faltan fuerzas, estáis fatigados todo el rato, el tema de dormir hace muchísimo. Y si encima tenéis un sueño de mala calidad, pues lo vais a ver reflejado durante todo el día. Así que sí, cortad la luz azul porque es muy importante. Vamos ahora con el segundo pilar, el ejercicio físico. Y puede parecer aquí que el exceso de ejercicio físico, hacer deporte y demás, te cansa y te fatiga. Pero es todo lo contrario, te da energía, te deja fresco y vais a ver que si lo practicáis de forma semanal, vais a tener mucha más energía. Sobre todo combinado con el tema de dormir bien. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia respecto al tema del ejercicio físico y la fatiga? Pues en un estudio se señala que el sedentarismo, es decir, estar sentado todo el día, no hacer nada, combinar eso con los requerimientos mínimos de ejercicio que se necesita, tiene un poderoso impacto en la energía y la percepción de fatiga que tenemos todos los días. Esto viene a decir que aunque tengas un estilo de vida muy sedentario en el que no te muevas apenas, si llegas realmente a los requerimientos mínimos de, pues bueno, movimiento físico, de deporte y demás, vas a ver que tienes más energía y menos fatiga. Por lo tanto voy a darte aquí algunas tácticas para incorporar el deporte de una forma sencilla, aplicable y que puedas empezar a hacerlo todas las semanas porque esto es algo que te tiene que durar para siempre. Desde ahora que estás viendo el vídeo hasta que seas mayor anciano, de verdad, debe hacerlo todo el mundo. Mi primera recomendación táctica muy sencilla es que empieces por la unidad mínima de ejercicio que puedas hacer. Andar 10 minutos todos los días, andar media hora 3 veces por semana. Busca aquello que digas, esto sí podría hacerlo, aquello puedo estar dispuesto a hacerlo. Se trata de reducir aquello que parece horrible, inalcanzable, un infierno, a la cantidad más más pequeña que puedas hacer. Así son todos los objetivos. La segunda táctica es que encuentres ese deporte que realmente disfrutas haciendo. Hay decenas, por no decir cientos de deportes, así que entretente un rato, unas semanas probando cosas, viendo que te gusta y que no. Ya no hablo de que te pongas a competir a niveles importantes, sino de que disfrutes cada vez que vas a entrenar. Eso es muy importante y si tu actividad física viene, por ejemplo, del fútbol y te lo pasas pipa jugando al fútbol con tus colegas en una cancha, vas a ver que se hace muy fácil el tema de mantener el ejercicio todas las semanas. Sin embargo, si estás haciendo algo que odias todo el rato, constantemente, cada vez que vayas a entrenar te vas a acordar. Te vas a acordar ese día, la semana siguiente y va a ser un coñazo incesante. Y mi última táctica aquí es que para aquellos que seáis posidentarios, sobre todo ahora con el tema del teletrabajo, que no os tenéis que mover de casa, no tenéis que salir a ningún sitio, vais a pasar muchas horas en la silla y es recomendable que os mováis de vez en cuando. Así que os recomiendo que más o menos os levantéis cada hora para hacer unas flexiones, algunas sentadillas, daros una vuelta y en definitiva mover un poco la sangre, que no esté el cuerpo acostumbrado a estar en esta posición todo el rato. Esto hace mucho y si encima lo combináis con deporte antes o después de trabajar, vais a llegar a los requerimientos mínimos de actividad física que cualquier persona necesita. Y vamos por último con un pilar que todos estáis esperando porque si he tratado el sueño, he tratado el ejercicio, solo nos queda la alimentación. Y aquí la ciencia en los últimos años es muy clara y habla sobre ultraprocesados, comidas que han pasado por un proceso industrial muy intenso y que en definitiva se ha estudiado que no son beneficiosas para nosotros. Y las implicaciones que esto tiene van mucho más allá de enfermedades relacionadas con la obesidad, también tienen implicaciones cardíacas y bueno, últimamente se están buscando formas de hacer entender a la población que este tipo de comidas no son buenas. Y muy importante, se ha visto ya que reducir este tipo de alimentos y cambiarlos por una dieta mucho más natural es beneficioso y tiene implicaciones positivas para tu salud. No obstante, la pregunta es la siguiente, ¿qué podemos hacer de forma individual para tener buenos niveles de energía comiendo cosas que nos gusten pero sin caer en abusar de ultraprocesados y cosas que no son buenas para nuestra salud? Bien, yo aquí tengo tres consejos muy sencillos, no soy nutricionista pero os voy a contar lo que funciona para mí. Muy importante el tema del azúcar. Cuando veis que tomáis mucho azúcar tenéis unos subidones de energía tremendos. Pero luego la caída es terrible. Os habrá pasado que consumís azúcar y de repente estáis muy activos, tenéis energía para todo lo que queráis, para correr una maratón si queréis pero luego la caída es en picado y acabáis hechos polvo. Y lo que te pide entonces el cuerpo es más azúcar y vas alimentando una rueda de la que no puedes salir. Es por eso que regular entonces los niveles de azúcar es muy importante para que no tengas estos picos increíbles de energía pero esas caídas tan brutales. Lo segundo, muy importante, abusar todo lo que quieras de alimentos naturales, frutas, verduras y todo aquello que tenga origen natural lo máximo posible y que veas que no ha tenido un tratamiento industrial muy bestia. Por ejemplo, hay que diferenciar alimentos naturales de procesados y ultraprocesados. Son las tres categorías más importantes que te vas a encontrar en cualquier súper. ¿Ultraprocesados? Pues todo aquello que veas que no sale de la tierra, no cuelga de un árbol, se nota bastante. Los donetes, por ejemplo, no es una fruta, es simplemente chocolate, harina y azúcares refinados. Luego están los procesados, que son alimentos naturales que tienen ciertos tratamientos para que se conserven o mantengan su olor o sus propiedades. Y luego están los alimentos naturales, como por ejemplo un plátano, una hortaliza, ese tipo de cosas que no tiene apenas tratamiento y que es únicamente embolsarlo y ya está. Así que debes de priorizar de la siguiente manera. Primero alimentos naturales, después los procesados y limitar bastante los ultraprocesados. Pero en serio, yo no soy vegano, no sigo ninguna dieta muy restrictiva, utilizo únicamente lo que funciona para mí y he visto que cuanto menos ultraprocesado, cuanto menos procesado, mucho mejor y los niveles de energía se mantienen muy bien con esto. Mi última recomendación aquí es que no varíes mucho los menús que tomas en el día a día de forma recurrente. Estás estudiando, trabajando y tienes muy poquito tiempo para cocinar. Así que ciñete a 4 o 5 cosas que sepas hacer bien. Y con esto lo que vas a ir viendo es que si eliges ultraprocesados para comer todos los días, lo vas a seguir haciendo porque es cómodo, es muy fácil y realmente no tienes otra opción. Pero si dedicas cierto tiempo a cocinar, a escoger alimentos, a escoger, lo más importante, un menú para toda la semana, vas a ver que comes genial. Y luego además de verdad cocinar no es tan difícil. Es cogerle un poco el punto, a que no se queme algo, a cómo hacer ciertas recetas... Pero por lo general los platos más saludables son los más sencillos. Hay cosas muy elaboradas, pero para tomarte un plato de arroz con verduras y pollo, de verdad que no hay mucha ciencia. Así que nada, hasta aquí mis recomendaciones en los puntos más importantes, en el sueño, en el ejercicio y en la alimentación, que son los 3 pilares fundamentales. De hecho en mi curso de organización personal tengo un módulo entero dedicado a esto, al método de las 3Ds, que es dieta, descanso y deporte, y hablo un poco más en profundidad sobre métodos y estrategias para conseguir esto. Comer saludable, descansar lo suficiente y hacer el ejercicio que necesitas. Así que si esto te interesa te dejo un link aquí abajo en la descripción. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por ver los vídeos, déjame aquí abajo qué te ha parecido y tus recomendaciones, y lo que sueles hacer para descansar bien, comer bien y hacer suficiente ejercicio. Y como siempre te veo en el próximo vídeo. ¡Gracias!